Hay ganas en mi pelo, y arrugas en mi rostro Aunque el tiempo ha pasado, no te puedo olvidar Mire el espejo y no me reconozco La ausencia de tu cuerpo me quiere destrozar Recuerdo tu sonrisa, tus ojos, tu mirada Mi cuerpo junto al mío, para hacer el amor Mis sábanas mutadas, con lágrimas ajenas Un hábito a la que mis penas, no para de cantar Porque no me crees, tú no ves que estoy tan frío Por eso me dices que no quieres nada conmigo No sé qué hacer, qué voy a hacer, promete rojo, yo me voy a volver Mírame, mírame Ahora me pregunto, que nadie lo te dice Dejaste de ser flores, mi padre no me quiste Niñate de sucio, porque mi vida pareciste Oh, el cura existe Oh, el cura existe Dime qué te dice Dime qué te dice Qué te dice que has ido pa' tanto Vuelve y ayúdame en algo Dime qué te dice que me desco' tanto Sin tu amor estoy yo que doy pena Vuelve ya ¡Vuelve y ayúdame en algo! Vaya nena, mira Y yo pensaba que la cosa era distinta Con este tumbado te voy a poner lo que te hace falta Para que tú me distingas Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Hace ya tiempo que ya no me quiere Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Decidiste olvidarme Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Borrarme de tu corazón Oye, y ya me mando de verdad Distíngueme como yo merezco Ahí na' más ¿Puede? Tumba, tumba, tumba niña Yo que sí, tu vida linda Amame, amame, amame Y no me olvides más Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Porque un día te fuiste Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Tú te vas a arrepentir Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Porque me dejaste Porque me olvidaste Hace ya tiempo que ya no me quiere Y me pregunto por qué Ay, dime mi amor Porque me fallaste Este es un��co que ya no me quiere Y me pregunto por qué Y me pregunto por qué Y me inconsequense Gracias por ver el video